Muy buenas incorporios, que tal estáis hoy, soy Channel 29, como bien sabéis, y estamos con el Long Let's Play de Fire Emblem. Vamos a hacer uno de los capítulos más difíciles de todo el juego, así que estad preparados, subid niveles antes de esto, por favor, subid niveles en la torre de Balny, si no os va a resultar muy, muy difícil. Por cierto, las conversaciones con Selena las podéis tener con Efraig y con Duesel, a ver si la atacáis con Efraig y si la atacáis con Duesel. La verdad es que más o menos va diciendo lo mismo sobre lealtad al emperador, aunque sabe que está trastornado, pero que solo ella sabe por qué sigue trabajando a sus órdenes, está enamorada claramente, y después a Duesel lo acusa de traidor y poco más. Duesel le dice que no es traidor, que él no traiciona grado ni a su rey, sino que el rey, más o menos, no lo estoy diciendo de memoria, sino que su rey, sino que su rey está trastornado y no está haciendo el bien para su propio país. Así que, bueno, en esta parte podemos hablar con el jefe también, con Efraig y con Duesel precisamente, y ya veréis quién es el jefe, supongo que ya os sabréis más de uno, así que vámonos al palacio de grado. Mir vuelve al grupo, sal y salva. Selena luchó con honor hasta el final y nunca utilizó a Mir como rey. Efraig se jura a sí mismo desvelar el porqué del extraño comportamiento del emperador. Selena se suma a la lista de víctimas por las que grado deberá responder. La capital del imperio de grado. El emperador Vigarde debería encontrarse aquí, pero... ¿Estará de verdad? Padre e hijo. Capítulo 14. La capital de grado. Parece que no ha cambiado desde la última vez que estuve. Eir y que yo veníamos a menudo aquí con nuestro padre. Duesel me enseñó a dominar la lanza y estudié Historia con Lion. Nunca pensé que volvería aquí dispuesta a luchar. Hace dos años. Así, el héroe de grado y sus compañeros usaron las piedras sagradas para derratar al rey demonio. Su malvada alma fue encerrada en la piedra de grado. Desde entonces, la piedra de grado se llamó también el emblema de fuego. Hoy en día está guardado y es un tesoro nacional del imperio. Creo que eso es todo. Si queréis conocer mejor la vida de grado, lee Emperador Grado, el fundador. Es gordísimo. Además tiene la letra muy pequeña. Tienes que leerlo. Es mejor que otra bronca del padre MacGregor. Me gustaría conocer a este padre MacGregor. No me gustan los libros. Creo que es porque no se mueven. Me aburre muchísimo. Entiendo mejor las cosas cuando me las explica chula yo. Sí, pero me parece raro tener que ayudarte todo el tiempo. Yo te admiro, Efraín. Quiero ser fuerte, como tú. Valiente y apuesto. Tengo una idea. ¿Por qué no me enseñas a manejar la lanza, Efraín? No puedo dejar que Erika me vuelva a ganar. Parezco tonto. Trato hecho. Empezaremos mañana. Si quieres vencer a Erika, tendrás que tomarte lo de serio. Está bien, pero aprende despacio. Ladeo. ¡Efraín! ¡Ah! ¿Terremoto? Otro terremoto. Hay muchos, ¿no? ¿Estás bien, Mir? Sí, solo me asusté. Efraín, este lugar... ¿A temblado siempre tanto? Sí. Gracias, lleva muchísimo tiempo sufriendo terremotos. Hay pequeños seísmos como este todo el tiempo. No te preocupes. ¿De verdad? Mmm... ¿Efraín? Dime, Mir. Siento, siento la oscuridad. Proviene del castillo. Detrás de estos muros hay una gran oscuridad. Puede que venga de la sala del trono. Es donde suele estar el emperador Vigarde. Él lo empezó todo. Vamos. Padre... Padre, hemos actuado bien. Cuando falleciste, no puedo soportar tu pérdida. Yo... ¿Qué? Si fuese más fuerte... ¿Está muerto? Majestad, te acercas a todos los enemigos. Príncipe. Hola. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tienes esa expresión en la cara? Me gustaría que no me mirases así... No me mirases como si fuera un horrible monstruo. Sí, perdón. ¿Dices que nos atacan? Que se prepare todo el mundo. Usad lo que podáis contra Efraín. ¿Se fijáis en el semblante? Está totalmente cambiado, tío. ¿Te parece aceptable, padre? Haz... Haz lo que dice. ¡A sus órdenes, majestad! Dirige grado, emperador Vigarde. ¡Destruye a Efraín! Hijo de perra. Está totalmente loco, tío. El loco se eliminó a su padre. Bueno, en esta batalla tendremos que darlo todo. ¿Vale? Todo, 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 todo. A ver. ¿A quién podemos poner? Yo creo que este grupo está bien. Pero voy a poner los objetos bastante bien. Vamos a quitarle las barreras a esto. De hecho voy a quitarle todo lo que sea de hierro. Lo voy a quitar todo. Y voy a hacer un reinventario. Vale, la Rengelfield... La Reginleif. Reginleif. Como queráis llamarlo. Por cierto, conseguí otra vez el talismán. Aumentar la resistencia en dos puntos. ¿Vale? Pues ya que no lo sabía. ¿Vale? Porque tuvo que repetir la parte de Selena, básicamente. Fuera, mierda. Vale, ya están las 100 unidades. Voy a coger cosas. Vale, para Efraín no quiero coger algo que se salga de la mano mala. Voy a coger una lanza de asesina. Y poco más. Lanza de acero. Seasoth. ¿Vale? Con Yoshi se voy a coger algo mejor. O sea, me voy a coger... Como mínimo una espada... Esto es de acero. Asesinas. Machaco brazas. Y voy a coger también una espada rúnica. ¿Y hay caballeros dentro? Creo que no, ¿eh? Creo que no había caballeros. Aunque ahora mismo no sabía que deciros. Vale, no, no hay caballeros. Al menos de momento. Vale, más pueden llegar después como refuerzo. Así que bueno. Le pongo la Zambato. Venga, le voy a poner la Zambato. Vale, Dussel. Vamos a ponerle sobre todo... Lo que mejor se le da a Dussel son las lanzas. Aunque yo siempre le ponga hachas. Es que me gustan más. Vale, sinceramente. Además tengo menos lanzas, si se dais cuenta. No sé. Bueno, en realidad... Ah, vale. Aquí tengo un montón más. Tengo un montón de picas, anti-hachas. De lanzas pesadas. Vale. Vamos a intercambiar con Dussel. Voy a dar una lanza al dragón y otra lanza pesada. Tengo más cositas. Vale, le voy a dar la lanza asesina de este. La lanza asesina, venga, sí. La pica se la veré a otro. Y vale. Y Dussel además va a tener... Va a coger una hechita buena. Y va a coger el caballeriano. Un anti-espadas. Venga, un anti-espadas. Vale. Seth. Tiene una espada delgada. Y lanza B a cero. Vamos a ponerle lanza asesina. O una piquita. Y yo que sé. Una espadita a cero. Damos esta espada delgada. Y ya está. Creo que es suficiente. Forde sobre todo... Lo que quiero son estas. Voy a coger tres de estas. Y voy a coger... Una de a cero. Con Kyle... Creo que Kyle lo que mejor se le dan son las hachas. Aunque no estoy seguro. Exacto. Así que va a hacer hachero básicamente. Vamos a darle una machaca esbirros. Una anti-espadas. Una hacha de mano. Hacha de cero. Y lo que le queda de la hacha asesina. García con lo que va equipado. Va perfecto. Mulder... A ver... Mulder... Hacemos restaurar por aquí. Vale, no. Barrera... Sí, venga. Vamos a ponerle un barrera por si acaso. Creo que va bien. A ver, creo que tengo el fire. Sí. Voy a ponerlo en el fire. Va bien. Y vale, este también va bien. Vale, tengo por aquí... Algo como... Uh, gema blanca. Y no, mentira. Bueno, no pasa nada. Bueno, sí que pasa. Porque lo voy a necesitar ahora. Así que dámela. En esta... Vale, le he hecho un pequeño spoiler. Vale. En esta parte hay... Una tienda secreta. Así que... Tened la cuenta. Y bueno... Vamos a hacer un quiz 6 por aquí. Y... Vámonos... Al lío, vale. Vamos a... Empezar con esta batalla. Espero que... Salga bien a la primera. Y como veis, tenemos dos grupos. Uno por aquí, otro por aquí. Bueno... No lo he organizado, pero parece que me ha salido bien. Porque me ha salido un mago blanco aquí y otro aquí. Por ejemplo. ¿Veis? Me ha salido perfecto. La jugada. Y la verdad, bueno... Tengo más caballeros aquí que aquí. Pero aquí tengo a Joshua y a García. Y Efraín. La verdad es que se desenvuelve bien. Después el lúteo también lo tenemos por ahí. Y bueno, creo que vamos bien. Creo. Prioridad... Bueno... Aquí también conseguiremos a Renac. Lo malo es que vamos a gastar más dinero en Renac, ¿vale? Porque no he puesto a la Rachel. Si ponéis a la Rachel, no hace falta dinero. Pero como en la anterior parte decimos que es la Rachel. En esta lo vamos a hacer sin ella, ¿vale? Y bueno... En el segundo... En el segundo turno aparecerá. En el primero de ellos. Prácticamente así que... Vamos a ello. A ver... Franz. Vale. Nos ponemos por aquí. Nos movemos rapidito. Esos tres se quedarán donde están. Así que de momento vamos a dejarlo ahí. Forde. Lo que voy a hacer por la espada. Vale. Vale. Encima de todo lo me da con un trueno. Ah, otra cosa que tenéis que tener en cuenta cuando estoy llegando por aquí. Estos dos tienen... La magia... Bárbaro, ¿vale? Bárbaro lo que hace es ponernos en locura. Afortunadamente solo tienen tres y puede que falle. Pero si nos afecta... Lo vamos a tener bastante jodido porque uno de nuestros... De nuestros compañeros estará en estado confusión, ¿vale? Estado locura. Me parece que aquí se llama estado locura pero... En realidad es la confusión de todos los roles y de todos los Final Fantasy. Vale. Voy a darle velocidad con vuestro premiso. Vale. No me hace nada. Aquí está Renak. ¡Ja, ja! La flumente capital de Grado. La ciudad más rica del continente. Con mi ojo experto descubriré el escondite de todos sus tesoros. En cuanto cabe, me tomaré unas vacaciones yo solo. Ahí llegan refuerzos. Y va. Lo que tenemos que hacer es llegar prontito aquí. Para coger a Renak. Y pronto. Voy a intentar hacerlo más pronto posible. Así que voy a poner... Voy a empezar a despejar el camino. Como veis, es que es letal. Prácticamente. Así que... Ya ves, con un hacha de hierro. Bueno, ahora García se queda en atrás, ¿vale? Para que no lo maten. Ponemos ahí, ¿vale? Con la espada hacer lo mismo. Ponemos a Efra por aquí. Y con Frank vamos directamente arriba y nos cargamos ya a ese tío. Aquí nos podemos poner la asesina. No me hacen nada. Como veis, y eso es que en el triángulo de armas ellos son mejores. No hago un crítico ahora encima. Es un mini-set perfecto. Creo que es mejor. Tiene mejores stats que set. Seguramente. Así que... Perfecto. Vale, al carajo ese... Vale, pero esta zona es mucho más fácil, creo yo. Al menos. H de acero. Vale. Uff. Hay que tener cuidado con eso. Vale, vale. Locuro. Tiene mucha... Le ha quitado mucha vida. Sí, le ha quitado más de 10. Bueno, yo tampoco me lo creo que era raro, la verdad. Vale, vamos a darle con la pica. Vamos a ver por aquí. Voy a ponerme por aquí mejor. Atacamos desde este lado con la anti-espadas. Mejor. Bueno, lo cargamos casi de un golpe. Bueno, casi... Tampoco es que haya sido... Vale. Ahora sí, muerto. Y van ellos. Ford recupera vida. Cuidado con el mute. Por Dios. Como le puedan atacar todos... Va a morir. Y si se lo sigue cargando, va a morir. Uff. Estamos jugando con fuego, eh. He jugado con fuego, la verdad. Creo que ya no me van a atacar. Vale, van. Atacan a Yosho ya. Vale, vale, vale. Uff. Me ha asustado, la verdad. Mafra no se lo cae ni de coña. Acá él tampoco. Vale. Nada. Y ahí está Renac ya robando. ¿Ya me puedo hacer bárbaro? Uff. Vale, lute. Creo que es la prioridad aquí. Vale, me voy a cargar estos dos. Guau, tío. Mierda. Guau. Con este no llego. Vale. Me voy a cargar... Mierda, es que están ahí los alqueros. Vale. Mierda, tío. Vale, puedo dar un golpe. Vale, con la Rengelfield. Con la Rengelfield. Me da igual. O como se llame. Uff. Mierda. Vale. Fuera de aquí. Avanza. Mátalo. Vale. Tenía una hecha de mano. Ah, mierda. Esto no lo había visto. No lo había visto, tío. No, no pasa nada. Están muertos. Mierda. Tiene que pasar el camión de la basura justo ahora, tío. No me jodas. Vale. No sé si lo escucharéis, pero a mí me molesta, la verdad. Podría haber puesto otra horita. Vale. Estos sí pueden hacerle daño a Ford, pero tengo la espada runica. No me jodas. Vale. Muere. Muere. Vale. Perfecto. Nada, nada. Nada. ¿Qué era esa magia que me estaban haciendo? ¿Este? ¿Silenciar era? Parece que sí, ¿eh? Que era silenciar. Me he quedado de piedra. A ver. Muérete. Voy con García, tío. No me ha fijado ni un pelo. A ver. Uf. Qué chungo, tío. Qué chungo, qué chungo me parece. Atacarle con García. Voy a confiar en un crítico. Sí. Bien, García. Eres un crack. A ver. Este es a carga. Prácticamente. Y fácil. Así que. Vale. Perfecto. Vale. Vale. Poniéndonos por aquí ya no va a seguir renar, creo. Así que. Ahora lo que tenemos que hacer es acercarnos con Efren en el siguiente turno. Creo que no se acerca, ¿eh? No lo tengo seguro. Pero creo recordar que no se acercaba. Vale. Vale. Me cargo a este arquero porque me molesta bastante. Me cargo a este otro. A este espada no. No, la pesada. Vale. Perfecto. Y a este, yo qué sé. Una espada rúnica. No me lo cargo la espada rúnica. ¿Por qué no? A ver. Vale. Con este hago menos. Mierda. Me he atacado sin querer. Vale. Por si alguien me critica. Lo he hecho sin querer. Vale. Perfecto. Un criticazo. Dename me. Pero para asesinarlo normal, ¿vale? Que te haga crítico. No sé si pensáis que es... Otra cosa. Vale. Ah, mira. Pues sí que es un huido Renac. Pero creo que me la apuesta está mejor. Y a la fuerte... No. Estaba jugando con fuego. Y al final he jugado con fuego. Uff. Qué jodido. Qué jodido me la has puesto, cabrón. Que joven perra. Ford me da igual. Bueno, tampoco. Así que voy a rescatar a Neimi ahora mismo. Y este va a seguir para atrás. Un momento. Tengo... Restaurar. Restaurar lo tengo con este. Pero tengo miedo de que me ataque, tío. Da igual. Es la que me pueda atacar. Así que... Ah, tío. Qué coraje. Bueno, voy a intentar cargar a este. Creo que puedo. Vale. Perfecto. Ah, qué mierda, tío. Es que no sé si me matará... O si yo lo mataré. Joder, tío. Qué asco. Vale. Vale, ha atacado Ford al arquero. Vale, vale, vale. Me cago en tu puta madre, Franz. Ahora vuelvo, chicos. Vale, vamos a probar con otra estrategia. Porque no se me ocurre más. Así que voy a cargar más este. De momento. Y vale, con... Uf, ya está chungo. Con Efraen. Porque como la podemos rescatar, supongo que... Yo que sé. Podremos... A ver. Uf. Sí. Es que no lo sé, tío. Vale, voy a intercambiar mejor. Vale, te doy a tirar zambato. Y abrimos la puerta. Y ahhh, tío, no llego. Vale, lo que hay que hacer es cargarse a este. Porque puede silenciar a Molder. Y no podremos hacer... Eh... Lo que pensábamos hacer. Prácticamente. Vale. Ah, tío. No sé qué hacer. ¿Cómo hacerlo? Vale, me lo cargo con... Este y ya está. Vale. No me quiero acercar con... Con Franz. Porque Franz... Podría ser... Tremendamente peligroso. Esto ahora mismo me da igual. Lo voy a colocar aquí, más o menos. Para después entrar en trauma. Pero lo importante es esta zona. Así que... A ver si resistimos. Perfecto. Espero que Renak no me ataque. Renak creo que nada más que huye. Uf. Menos mal. Vale, vale, vale. Vale. Voy a intentar... Voy a intentar no, que lo ha hecho. Bueno, tengo aquí a... A el señorito. Vale. Usamos restaurar. Y ya está. Y me parece que ya ha usado dos. Nada más que le queda uno. Mierda. Ah, tío. No llego. No llego por uno. Por uno, tío. Mierda. Vale, muere. Esperemos que no se quede a ningún paso. Voy a quitar ahí de ahí a ella. Y a este también, porque los atacan básicamente. Y vale. ¿Qué más puedo hacer? Nada. Vamos a parar. Ahora Renak se escudará entre todos esos, tío. Que es la putada que no quería. Vale. Cuidado. Nada. Vale. Molden no le van a dar. Uf. Fran. También... ¿Eh? Ah, vale. Se la ha hecho primero uno y después el otro. Vale. No pasa nada. Quitamos a Fran primero. Y... Ah, me puedo rescatar. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es escapar de ahí ahora mismo. Pero ya. Puedes matar a García prácticamente, ¿eh? Vale. Uf. Tiene tres, tío. Tenía que tener tres delante. Se va a escapar, tío. Ah, mira. Ahí hay otro tesoro. Pero seguramente se irá por aquí. Es que no sé por dónde se va, tío. Mierda. Vale. Voy a intentar cerrarle el paso. Vámonos allá. Vale. Al cabo de un golpe. Aquí tengo las machacorazas. Intercambiamos. Vale. No, atacar no. Puerta. Vale. Nos ponemos por aquí. Ahora me cargaré a ese con... Este. Con Forde. Vale. ¿Cero? ¿Cómo que cero? ¿Qué... ¿Qué dices, chacho? Vale. Ahora sí. Mierda. Muy bien. Es que hayan... Espert. Espert. Joder, Dios. Vale. Me he equivocado. No. Fuera. Lo reconozco. Me he equivocado ahí. La verdad. Joder. Si Luthen no estuviera loca, tío. Eso no ha sonado muy bien. Pero bueno. A ver. Vale. Es que ahora pueden darle fuerte y flojo a... A... A García. Ahora vuelvo, chicos. Intentaré... Lo reiniciaré todo otra vez. Y punto. Ahora vuelvo. Vale. Fail. Vale. Ya más o menos está todo. Vamos a curar a Luthen. A ver. Ahí. Todavía le quedan bárbaros. Así que cuidado. Uf. Vale. Fren que se golpe de estos. No pueden dar por oscuro. Ni por asoma. Vale. Rescatamos a Luthen. Porque otra cosa no podemos hacer. Ahí como bien veis... Neymi está dormida. No sé si desde ahí le podrán atacar los... A ver. Desde aquí voy a atacar. Vale. Me lo cargo ya. No sé si desde ahí le podrán atacar los arqueros. No. Vale. Pues vale. Deja la dormida ahí. Ya ves tú. Puerta. Abrimos la puertecita. Nos cargamos a este mago. Que no nos... Que no nos... Eh... Duerme a nadie. Y vale. Ponemos el resplandor por el carro. Y a García. García está bastante chungo. Pero bueno. Creo que... Puff. Vale. Creí que me lo podía cargar con ese... Voy a confiar en el crítico. Vale. No siempre va a hacer un crítico. Vale. 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 Nada. Perfecto García. No creo que aparezca nadie más y lo mate ahora. Mulder es... Bastante fuerte. No es tan malo como otros. Ahí hemos tapado la salida renaja. Así que espero que no se mueva. Tendría que pasar algo. ¿Vale? ¡Hostias! Esto no me lo esperaba para nada. ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Hijo de perra, tío! ¡Ah, tío! ¡No! Ahora va a dest... Además de destaponarle... La salida a... 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 A Renak. Va a atacarme, tío. ¡Uff! ¡Qué chungo! ¡Oh! Con la madre que parió esto ya, tío. Vale. Me voy a cargar a este... Porque no tengo otra cosa que hacer. Y vale. ¿Y a esto también? Venga. ¿Por qué no? Coraje me dan estas cosas. En serio. Uff. Carcia está medio muerto, tío. ¿Veis? Estas las cosas me podían pasar. Genial. Era lo que me faltaba. Eh... Ahora vuelvo, ¿vale? Era lo que me faltaba. Igual que a mi Renak. Vale. A ver si esta es la buena. Por Dios. Ya la habré grafado. Así que no va a ser la buena. ¿Veis? Ay, Dios. Muere, anda. Por mí. Hazlo por mí. Vale. Vale, tú vas a morir. Tú vas a morir también. Y este también va a morir. ¡Muy bien, García! Ahora vuelvo. Vale. Vamos a analizar la situación que nos atañe ahora mismo. No llego a Renak. Como es costumbre, ya en mí. Pero... Eh... García está chungo. Vale. No está chunguísimo, pero está chungo. Eh... A ver. ¿Cómo lo podría hacer? Eh... Lo primero, rescatamos a Neymi. Ah... Perdón, a Lute. Con García. Curamos a Franz. Lo malo ahora es que este está expuesto a los tiros de estos dos. Lo cual es una putada. Y gorda. Que no puedo evitar, básicamente. A ver. ¿Cómo lo puedo hacer? No me puedo poner aquí para cortarle el paso a él, ¿vale? Porque básicamente va a atravesarle. Pero en el siguiente turno se va a poner por esta zona, así que no va a pasar nada. Y voy a terminar con esto de una vez. Si no me matan a García. Claro está. Esperamos que no me lo maten, por Dios. Vale. La esperanza se me ha ido de un plumazo. Vale. Tienen espadas. Me van a matar, seguro, García. Vale. Ah, no. Jejeje. Verdad. Vale. Se me había olvidado que tenía a Franz. Wow. Vale. Creo que me he liberado por... Por la mínima. Ay. Venga. Vamos al lío. Vale. Este muere. Vale. Un combate a lo largo. Perfecto. Y vale. Sale. Tiene la llave. Sale. Artur tiene la llave, ¿verdad? Voy a poner nada más a Kakáez. Vale. Esplandor. Y vale. He cogido la anfa pesada, si quiere. Bueno. Servirá para estos. Adiós. Vale. Farán. Ya está. Y ahora esperemos que García soporte los ataques de los dos arqueros. Ah. Sí. Creo que sí. 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 Bien. Neymi. Wow. Wow. Tío. Shit. Sal. Sal corriendo. Salir corriendo. Por Dios. Vale. Hola. Hola Renac. Tú, espera. ¿Qué? Es un tío, lo siento, pero no me interesan los tíos. ¿Qué haces aquí en el castillo? Pareces cansado. Te fatiga vaciar las arcas de grado. Eh. Yo no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Espera un momento. No eres... El príncipe Efraín. Eh. Soy Efraín, pero... Ya, ya me parecía. Eres la bestia, Ernais. He oído muchas historias de tus matanzas por el continente. ¿Qué? Tranquilo. Espera. No conseguirás ningún tesoro si me matas. Si quieres lo que tengo... Te costará 10.000 monedas. ¿10.000 monedas? Sí, es demasiado. Bueno. Entonces te presto mi espada también. Me uniré a tu ejército. Oferta. Yo y mi tesoro. Por solo 9.980 monedas. ¿Qué opinas? Mira, no sé cómo hemos acabado teniendo esta conversación. 9.980 monedas, ¿no? Todavía no lo sé. Sí, vale, sí. Si se acercáis con la racha, no pagáis nada. Así que... Pero bueno. Toma, 9.980 monedas. ¿Es suficiente? Eh. Puedo. Son para mí. ¿Cómo? Tú mismo pusiste el precio, ¿recuerdas? Ahora que trabajas para mí, pretendemos sacar el rendimiento a mi dinero. No. No me apuñalarás por la espalda en cuanto coja el dinero, ¿no? Cuando acabe la batalla no me atreverás a una estaca y me quemarás, ¿verdad? ¿Eso es lo que dice la gente de mí? Lo bajamos, tío. Bueno, pues vale. Le atreremos a una estaca después. La verdad es que si pudiera, entraría ahí a por los cabronazos esos. Pero no puedo. A ver si que podía. Bueno, no puedo directamente, ¿vale? Ya me lo había entendido. Vale. Mierda. ¿Por qué no he cambiado de arma? Pues no lo sé. A ver. Muere. Vale. Voy a bajar y voy a cargarme a estos. Vale. No es mi poder darle a esos dos, pero... Voy a intentar que no me dé a Ford también. Aún así también le da. Vale. No pasa nada. Mulder. Mulder. Uf. Voy a darle a Efraín, a Joshua, tío. Y a García también. Esto es un contratiempo gordo. Voy a poner un stack. Un stack. Bueno, creo que me... Vale. Me puedo atravesar. Ahora vuelvo, chicos. Vale. Intentémoslo otra vez. Vale. Ahora he intentado... Volver loco a Mulder, pero no lo ha conseguido. No entiendo en qué se enrique eso, pero bueno. A ver. Eh. Qué guay, eh. Que me gusta a mí fallar los... Ataques. Vale. Fuera. Fuera. A ver. Vale. Puede elegir. Básicamente. A quién atacar ahora mismo. Así que... Vale. Hablamos con Renac. Pasamos. Y lo sé. Toma. Dale. Venga. Pla, pla, pla. A ver. Cuánto... Vale. Ya no me quedan. A este no le quedan. Y a este cuánto le quedan. Dos bárbaros. Vale. No puedo mirarlo. Mierda. Vale. Vente por acá. Me voy a cargar a este momento. Vale. Y mátalo. Sí. Vale. Uf. La necesito. Va a quitar la barrera. Vale. Nos ponemos aquí. Subimos con Franz. Vale. Neymi está atacando a ellos. Vale. 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 Ahora tenéis que tener cuidado con ese. Vale. Va a intentarlo con Soler. Bien. Bien. Que tenga la llave. Vale. Lo tiene él. Vale. ¿Llego? No, no. No, Diego, tío. Vale. Tiene que haber curado, tío. Mierda. Tú, relax. Voy para abajo. Perdón por la falta de hablar de los que... Guau. Guau, guau, guau. A ver. Bueno, vamos por aquí. La verdad es que no sé qué hacer con este, tío. Vale. 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 Vale, nada más que le queda un bárbaro. Vale. Ahora lo podemos dejar aislada fácilmente a Neymi. Vale. Unos tirarán para un lado para deshacerse de estos dos. Vale. Y los otros tirarán para este lejos de Neymi. Así no nos podrá atacar. Guau. Perfecto. Vale. No puedo ir a hacer nada contra Joshua. Lo siento. Vale. Va intentándolo otra vez con Arthur. Bien. Se le han acabado los bárbaros, tío. Bien. Bien. Bien, cabrones. Ahora vais a morir. Hijos de perra. ¿Quién tenía? Mowler, ¿no? Abre la puerta, Mowler. Vamos a acribillarlos. Es de un 16. Por aquí, ¿vale? Lo siento, yo, pero ya he sufrido demasiado. Como para cagarla en el último momento. Guau. Joder. Vale. Para las ronicas no se le han funcionado mucho. Por lo que se ve. A ver. Atacamos a bigarra directamente. Le quitamos cero, ¿sabes? Perdón. Vale. Guau, tío. Vale. García mente para acá. Espero que no pueda atacarle desde ahí. Vale. Muere. Se no puede atacarme. Vale. 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 Vale, por aquí. Bueno. De todas formas. Aunque me pueda atacar. A ver. ¿Name llega a algún lado? No. Vale. ¿Cuántos turnos le quedan? Dos más. A ver hacia dónde va ahora. Vale. Seguimos bajando. Aunque no creo que pueda ir solo. Vale. Va para allá. Va para donde está todo el mundo, tío. Vale. Nada más que le queda un turno. Espero que no me pueda dar. Así que... No pasa nada. Vale. Venga, ha aparecido ahí tres. Guau. Tío. El ciento y la madre. Ha aparecido aquí ahora. Vale. Vale. Muere. Vale. Me voy a cargar a este con relámpagos. No puedo. Vale. 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 Cúrate, por Dios. Te tienes que colgar ya. Y hacer algo útil. Ayuda, Joshua. Espero que no le hagan nada, Mulder, tío. Muere. Muere, dicho. Vale. Este va a morir. Me quita 21. Espero que no me dé. Tiene 22% de ataque. No me puede dar. Vale. No puede dar, pero ya sabéis, tío. Hay que tener muy mala suerte. Vale. Este va a morir también. 31%. Vale. Adiós. Acarro. Mierda. Bueno, me he equivocado de arma. Prácticamente. Ahí, vale. Vale. Uf. Vale. Sí, el método del daño que quiera es que yo me puedo colar. Joder. Es que tiene que cargarse 6, tío. Vale. Rena, que falta. Vale. Nada. No, 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 no. Muere. Vale. Van a atacarle todo a Joshua. Así que están muertos. Perfecto. Nada. Nada. Vale. Vale, NID, mi recomendada. Perfecto. Perfecto. Joder. 40 minutos ya. A ver. Cargamos a este. Sanar. Uy. Que menos mal que me lo he cargado. Fuera de aquí. Vale. Vale, me lo cargo. Sí, fácil. Y muérete. Vale. Ahora vamos a ayudar al señorito. Guau, es verdad. Todavía que hay aquí gente, tío. Voy a intentar que me lo voy a cargar con García. Y eso de ahí en medio. Primero voy a curar a esta. Me lo voy a cargar con Neymi. Vale. Después va a ir el señorito Efraín al otro lado. Vale. Los otros los podemos dejar ahí. Vale. Vale. Y mientras. Vamos a ir moviendo a Renac. Y a Joshua. Vale, Renac. Tú de momento ves soldados. Ves. Ah, mierda, es verdad. Mierda. Vale, necesito. Un caballero. Vale, Franz. Vale, Franz. Vale, Franz. Vale. Sin llegar ya antes. A ver. Intercambiar. Con este. Eso. Vale. Así. Y ya puedes tirar tú para abajo. Y este ya se va a cargar a todos. Esos. No podemos poner a loot ahora. Y cargándonoslo con loot. Vale. Así que bueno. A ver, Franz. Corre. A ver. Vale. Me los cargo y punto. Me hecha de corazas. Adiós. Bueno. No me hace falta la llave de la puerta porque con Renac podemos abrirla. Y con este esperamos. Vale. 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 Forzamos la puertecita. Nos cargamos a este. Que no nos den por culo. Vale. Ya me da la puerta. No me da igual. Como he dicho. No nos hace nada. Vale. Le damos la tarjeta de miembro. Miembro honoris causa. Vale. ¿Qué más? Vale. Vamos a darle. Atacarán. Uff. ¿En serio, tío? Joder. Qué despiste. Todo por un despiste, tonto mío. Ahora vuelvo. Vale. Intentaré no fallar ahora. Vámonos para abajo. Y iré con Joshua a petarnos a todos. A ver. Voy a petar a este. Con Mulder. Vale. Si ese tío insiste en atacarme con el arco largo, pues... No sé. No me lo cargaré y punto. Tampoco es que sea algo imprescindible cargarse a todo el mundo. Así que... A ver. A este. Aquí yo me lo cargué. Vale. Vale. Vamos. Vale. Vale. Sí, persiste. En su intento. Así que me carga a este. Ya al carajo. A ese que le den. O ahora vendré con Neymi. A ver. A ver. Vale. Joder, tío. Vaya fallo en el anterior. Machaca corazas. Machaca corazas. Vale. Vale. Y... Machaca corazas. Vale. Forzamos la puerta. No creo que ese me mata Renac, la verdad. Y bueno. Ya le he dado la tarjeta de miembro y todo, así que... Vale. Vale, nada. Me han salido ahí dos más. Así que mejor me voy para atrás. Hasta que me las cargue con este. Vale. Es para Renac. Vale. Ah, vale. Ah, tonterías. Vale. Ahora me entreé y coger ese cofre también. Ya sabéis. Los cofres son perfectos. Vale. Volvemos con Renac. Uf, me han aparecido dos más, tío. Puta mierda ya. Morirse ya, tío. Si no tenéis nada que hacer. Vale. Estoy yendo para la tienda, ¿vale? Que está aquí. O sea, que se extraña. Yo que sé. Gente para acá y ayuda también. Otra cosa. Molder. No puedes hacer. Nada y nada. Vale. Ah, mira. La izquierda de los huecos, tío. Como es la madre que lo parió. Uf, lo voy a cazar con Neymie porque si no es que me va a dar por culo a coger los cofres, tío. A ver. Nada, se muere. Vale, creo que lo he movido a E-Frame. Vale, ahora sí. Vale, secret. La verdad, tenemos ya un plazón de campeón que venía con Geric. Que lo he usado. Pero es que la verdad, no necesito muchos. Yo que sé. Para Guillian y tener un general. Yo que sé. Tener, perdón. Tener un Weaver. Ah, no. Esto es para los garqueros. Sí, llevarlo al carro. Llevarlo al carro. Este es para Luten. Llevarlo al carro. Creo que lo mucho, es la verdad. ¿Quién más, tío? Vale, para García. ¿Era este, tío? Sí, vale. Para García. Seguramente va a haberle bárbaro. Oh, Guerrero. Ya vale. Ya vale, ya vale. Para Forde. ¿He comprado uno para Forde? No lo sé. Compro otro por si acaso. Vale, nada. Creo que ya está, ¿no? Porque otros ya no los estoy utilizando. Dana, pero Dana no los estoy utilizando. He usado a Cormesca alguna que otra vez. Está bueno. Ahora mismo que piense, no tengo ninguno. Uf. E1. No lo veo yo, lo de E1. La verdad es que ya voy a comprar más. Venga. O sí, tío. Ahora, mirad. Voy a echar un vistazo al equipo. Porque ahora mismo... Vale, en ahí me ya he comprado. Me cargo a este. Renac ya está promocionado. Están todos promocionados prácticamente, tío. Menos Forde, García y... Y Neimi. Y Neimi. Están todos. Así que... Vale, vamos a parar ahí. No me haces nada. Me ha atacado de cerca. Tú vas a morir. Porque te lo mereces. A ver... Muere. Joder, tío. Está tardísimo ya. Estoy adormido, coño. Que se me ha alargado esta parte, ¿vale? Y bastante. A ver... Neimi venía para abajo, ¿verdad? Ahora la ponemos ahí. A ver... Forzamos el primer cofre. Un Harmen. Uf, perfecto. El Harmen era para... Reparar armas. Por cierto, ¿puedo comprar aquí Harmen? Creo que no, pero bueno. Por mirar no pasa nada. No sana de barrera, tío. Vale, después cuando estemos ya con todos, tendremos otra tienda secreta y además, junto con la tienda secreta, tendremos la tarjeta de plata y saldrá toda la mitad. Así que... Uf. Esto es... Esto es Harriesgarse. Es Harriesgarse. Y lo demás son tonterías. Ay, bien, bien. Forzamos. 10.000. Los 10.000 que hemos gastado en Renac, básicamente. Y... Y forzamos y anillo guía. Vale. Podríamos habernos ahorrado ese anillo guía. Vale. Bueno, voy movilizando a Efraín. Porque tiene que tomar el trono cuando nos carguemos a Vigarde, además de hablar con Vigarde. A ver... Los otros los voy dejando por ahí, me da igual. Bueno, a lo mejor hay que curar a alguien. No creo. Para Vigarde nada más, no creo. Vale, Renac que sigue subiendo. A ver, esto uno de estos dos es Duesel. No. Vale. Duesel no sé si podrá con él. Ni menos en el estado en el que está aquí. Vale, tengo aquí a la otra. Coño. Se va todo preocupado y tengo aquí a la otra. Por cierto, todavía no me había cargado a este. A ver... Eh... Efraín, ¿para dónde viene? Vale. Uh, bueno, no lo había pensado. Vale. Joder, tío. Estoy lamentadísimo. Y aquí grabando. Pero lo consideré en consideración. Joder. A ver... Vale. Vale. Renac que siga subiendo. Efraín que siga yendo para allá. Seguimos haciendo lo mismo. Nada más que coger ese cofre, pues empezaré a atacar. Vale. Y vale. Cogemos el cofre. Túnica angelical. Bueno, está mal. Voy a hacer ahí un Q6. Por si acaso me llevo una sorpresa. Y vamos con Duesel a tope. A ver, ¿con qué... ¿Qué armas tiene? Una pica. Una pica, ¿eh? Voy a ir con la pesada directamente. Me quito el 15. Yo quito el 22. Mmm. Emperador. ¿Es este el fin? Mmm. Emperador. Es demasiado tarde, ¿no? Perdóname. Uf. Vale, fallamos los dos. Guay. Mmm. ¡Fuu! ¿Veis? Por estas cositas. Esto no es nada. Vale. De hecho, ya crucé directamente. Paso. Olímpicamente. De que me mate. Vale. Vamos a ver la celita con este. Creo que hasta me lo cargo de dos golpes. ¡Vigarde! ¿Por qué has invadido... ¿Por qué has invadido a Renais? ¡Has matado a mi padre! ¡Respóndeme, Vigarde! Entonces es cierto. Has perdido el juicio. No, está muerto. Es un simple espíritu. Vale. Vale, le voy a hablar con todo y punto. ¡Puede ser útil! Si le haces algo... Pero no le haces nada. Vale, voy a rescatarlo. Me lo llevo lejos. A ver. Voy a intentar darle con la pesada otra vez. Vale, ahora mismo. He creído hace tres segundos. A ver. Le hago algo, pero no me lo cargo. Vamos a... Curar. A ver, esperemos que no... Tacque a... A Arthur. Wow, es verdad que es cura. Eh. Vale. ¡Vas a morir, perro! En el siguiente turno. A ver. ¿Muere? Vale, ya está. Vale, no dice nada. Vale, es un muerto. Vale, era un brazón de caballero encima, era. Vale. ¿Dónde está Efraín? Aquí, ¿verdad? Pues espera. Se ha quedado ahí un sobreviviente. El último sobreviviente. Vigarde ha muerto. ¿Qué? El cuerpo de Vigarde se ha desintegrado. Parece algún cojuro de magia negra. No importa, hemos tomado la capital. Crearé una patrulla para el castillo. Puede que queden soldados enemigos. Iré contigo. Es posible que el ayer se encuentre cerca. A ver. Hola, Efraín. Te estaba esperando. Parece que has vencido a mi padre. Sabía que lo conseguirías. Estás hecho un gran guerrero. Lion, ¿eres tú? Lion, tenemos que hablar. ¿Qué es lo que ha pasado en grado? ¿Qué haces aquí? Tu padre, el emperador. ¿Por qué no hiciste nada? No creo que hayas seguido sus horribles ideas. Respóndeme, Lion. Tú decías que deseabas lo mismo que tu padre. La paz. Yo, lo, que... Te voy a decir algo, Efraín. He estado esperando este momento durante mucho tiempo. Haré de un mundo un... Será mi terreno de juego. Llevo planeando esto toda mi vida. De veras pensaba que eras mi amigo. Necesitaba aprender dónde y cómo atacar para destruir Reinais. Gracias a ti y a tu hermana aprendí todo lo que necesitabas saber. Mientras fingíais compasión por mi debilidad mientras me despreciabais. ¿Qué, Lion? ¿Te equivocas nunca? Pero pronto llegó mi oportunidad. Me deshice de mi... De mi útil padre. Preparé mis herramientas y lanzé el plan. Comencé la destrucción de Reinais. Y maté a tu padre. Eres... Estás mintiendo, Lion. ¡No puedes! ¿Quieres que te cuente algo? Quieres saber lo que dijo tu padre al morir. Te vas a reír. Tu padre era muy débil, pero intentó. Lion. Deja de insultar a mi padre o lo lamentarás. ¿Te enfadas, Efraín? Ni siquiera tú puedes detenerme ahora. Las piedras de grado de Efraín ya no existen. Y la de Lijana. Pronto caerá. Solo quedan dos más. En cuanto me ocupe de ellas, mi sueño se cumplirá. ¿Qué? Efraín, estás en mi camino, así que... Eh... Qué molesto. Quiero ser tu ponente, pero todavía no estoy completo. Mejor será que nos veamos en otra ocasión, si sigues vivo, claro. Te garantizo el honor de morir a mis manos, igual que tu padre. Hijo de... Señor, hemos encontrado una cerda al fondo. Hay prisioneros. Creo que aquí conocerá a Noel, ¿no? Sí. ¿Quién es? ¡Ugh! Se ha... Se ha aplazado mi ejecución. Espera, tú no eres un salvado de grado. ¿Quién eres? Soy Efraín de Rinais. ¿Quién eres tú? Extraña pregunta para un verdugo. Me llamo Null. Hasta hace poco. Vieron uno de los investigadores de Arcanos de grado. Entonces, ¿por qué... Entonces, ¿por qué está aquí encerrado? No tienes que responder si no quieres. Dime, ¿dónde está Lion? Necesito saber... Necesito hablar con él. ¿Quieres hablar con el príncipe Lion? No sabes nada, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? ¿Le ocurre algo a Lion? ¿Qué sabes? Pediré lo que sé, si es lo que quieres. Sin embargo, creo que no te gustará oírlo. Todo empezó hace un año, cuando el emperador murió. Su estado había emperado y... Espera, ¿de qué estás hablando? ¿Hace un año? Eso es antes de que empezase la invasión de Rinais. Además, acabo de ver al emperador. Lo he visto morir con mis propios ojos. Permíteme que te cuente lo que pasó. Hace un año, el emperador murió por culpa de una enfermedad. El príncipe Lion quedó destrozado. Se sumió en la desesperación. Decía que no era digno del trono. Que no podía gobernar sin su padre. Enseguida, empezó a buscar un modo de cambiar el destino a su padre. Quería resucitarlo. ¿Qué? ¿Resucitarlo? Sí. Como sabéis, la piedra de grado posee poderes especiales. Fue la que se utilizó para contener el alma del rey demonio. La rabia del demonio ardía en ella y por eso se le dio el nombre de Embregna de Fuego. El príncipe y un equipo de magos expertos intentaron dominar su energía. Recuerdo el brillo de alegría en los ojos de Lion cuando nos habló de salvar Rinais. Lion. Lion nos dijo que quería usar el Embregna de Fuego para devolvernos al emperador. La noticia de su muerte todavía no se había extendido, pero circulaban remobles. Debíamos darnos prisa antes de que el pueblo descubriese la muerte del emperador. El príncipe se dedicó por completo al estudio. No comía. No dormía. Hasta que un día... ¿Qué ocurrió? No estuve presente, así que no fui testigo directo. Cuando llegué, el mal ya estaba hecho. El emblema de fuego se había roto en dos fragmentos. El primer era la piedra sagrada y el otro... La piedra oscura. Príncipe Daion, ¿qué ha pasado? Príncipe. Ah, hola, eres tú. ¿Cómo te llamabas? Ah, sí, no, eres uno de mis investigadores. Tengo muy buenas noticias. Mi padre ha vuelto. El emperador. Padre, abrí los ojos. Es... Emperador, es increíble. Príncipe Daion, es un milagro. No es posible. ¿Qué? ¿Qué es esa piedra? Es tú. Es la piedra oscura. Tiene más poder que cualquier piedra sagrada. La he extraído de la esencia mágica del emblema de fuego. El poder de la piedra oscura es el... Es lo que le devolvió la vida a mi padre. ¿La piedra oscura? Ahora que ya tenemos la piedra oscura, esto no me sirve para nada. Rompí la piedra sagrada. Príncipe Daion, la piedra sagrada, ¿qué has hecho? Lo haré con todas las piedras sagradas. Quedan cuatro y deben ser destruidas todas. La única piedra que necesito es mi piedra oscura. ¿O sería el rey demonio? Después de eso, el emperador ordenó la invasión de Renais tal y como lo pidió Laion. El padre Macriaco le empezó a preocuparse por la salud del príncipe. Trató de convencerle varias veces de que se veía una senda equivocada. Laion lo ejecutó personalmente. Yo también fui condenado por traición. Me habrían ejecutado mañana. Laion, ¿dónde está? Me gustaría saberlo. El príncipe Laion me da miedo. Está transformado. Laion es mi amigo. Por aquí, Efraín. Creo que es aquí. ¿Qué es este lugar que hay aquí? Aquí debería encontrarse la piedra de Grado. El embrema del fuego. También guardamos aquí las almas sagradas, gemelas. Si tienes suerte, si tenemos suerte, es posible que se ganara aquí. Las almas sagradas son las almas que ablandían los fundadores de nuestras naciones. Si la memoria no me falla, el emperador Grado tenía el tomo de Gleibnir y el hacha negra. Así es. Sabes mucho de historia. Sí, es algo que aprendí hace mucho de Laion. Veamos. Veamos si podemos encontrarla, ¿de acuerdo? Príncipe Efraín, aquí he encontrado las almas sagradas gemelas. ¿Aquí están? No lo entiendo. La vida sagrada ha sido destruida y estas reliquias están intactas. ¿Por qué? No lo sé. Quizás... No, no te preocupes, es una idea extraña. Príncipe Efraín, llévate estas reliquias. ¿Estás seguro? Sí, prefiero que te las lleves. Quizás, quizás haya alguien más que quiere que te las lleves. ¿Gleibnir? ¿Gar? Príncipe Efraín, llegas a punto, soldado. Quiero que llevas un mensaje a Efraín. En realidad... Traigo a los fichos de Gijana. Sobre la princesa Erika y el príncipe James. Están siendo atacados por Grado. Son Ojo de Tigre y Adularia. Erika. Calacho Ojo de Tigre y Albalter, Adularia. Se supone que son los mejores generales imperiales de Grado. Han abandonado la capital y dirigen el ejército hacia Gijana. Los ginetes de Rostengaluega, si el frente esté para ayudar a Fleria. Pero los ataques de Grado son devastadores. No sé si sobrevivirán. Salimos a Zayihana inmediatamente. Rescataremos a Erika. Aunque salgamos ahora mismo, es posible que no lleguemos a tiempo. Llegaremos, no te preocupes. Erika es mi hermana. Nunca se rinde. Yo soy el hermano de Erika. No dejaré que muera. Humo y arena. Y bueno, se va cerrando el círculo. Ahora llegamos a Gijana y la siguiente será el capítulo del desierto. Bastante parecido al de Erika. Y la siguiente también será bastante parecido al 16 de la ruta de Erika. Así que, bueno. Nos vemos en la siguiente parte. Bueno, nos vemos ahora con los apoyos, como ya sabéis, sin corpóreos. Y bueno, por mi parte, por hoy, me veis en la siguiente parte. Ahora en los apoyos y también en la siguiente parte. Hasta la próxima, chicos. Muy buenas, incorporios. Seguimos con más apoyos en Fire Emblem. Y bueno, ahí tenemos el apoyo entre Cormac y Arthur. Tenemos el apoyo entre Doe Selenol. Tenemos el apoyo entre Frenitana. Y tenemos el apoyo entre Arrach y Lee Ruenak. Y vámonos con el primero, ¿vale? Cormac y Arthur. A ver qué pasa. Así que esto es un Wither. Eh, ¿qué haces? No te acerques demasiado. Parece manso, pero es un animal peligroso, como yo. Perdona, me llamo Arthur. Yo soy Cormac, encantado. Igualmente, Cormac. Es un placer. ¿Te interesan los Wither? Bueno, en realidad es más fascinación que simple interés. Es forma de... Esa forma de volar que tienen, y sus poderosas alas. Los había visto antes, pero nunca me había acercado tanto a uno. ¿Crees que se enfadaría si lo azucariciase? No, tranquilo. Pero es un animal orgulloso. No se dejará tocar si cree que no eres digno. Este tardó tres años en dejarme montarse al Solomo. Joder. Al principio me odiaba. Me bufaba y me golpeaba con las alas. No recuerdo cuántas veces me tiró de la silla de montar... De la silla durante los entrenamientos. ¿En serio? Quizás deberían acercarme demasiado. No sé. Parece que le gustas. Pero parece que le gustas. ¿Cómo lo sabes? Porque no... Porque le he intentado morderte todavía. Puede que seas capaz... De sentir su... Tu fascinación por él. Sí, es posible que no tardes mucho en ser su amigo. Encantado de conocerte, Cormac. Y a ti y a tu Weaver. Se llama Grog. La próxima vez que vengas por aquí, pásate a saludarlo. De acuerdo. Gracias. Weaver, Grog. Bueno, he equivocado. Si le cociera una W en vez de la G. A ver. ¿Tú también estás en este grupo? General Hueso. El Príncipe Lion ya no controla, capitán. No había razones para quedarme. Quiero preguntarte algo, Noel. ¿Qué pasa exactamente con el Príncipe Lion? ¿De verdad quieres que respondas a esa pregunta? Creo que mi respuesta no te gustará. ¿Qué significa eso? Esto me recuerda a un acertijo extranjero. Se trata de dos hombres y de un trozo de pan. Si lo comparten, los hombres mueren de... Se mueren de... No, no quiero escuchar adivinanzas. No perdamos más tiempo. Quiero que me digas la verdad. Creo que no me sorprenderá. Como quieras, General Dessel. Hablaré con franqueza. Hay algo que el Príncipe Efraín no sabe. Algo que no debería saber nadie. Y causaremos en el siguiente apoyo, supongo. ¡Ay, Efraín y Tana! A ver... ¡Efraín! ¿Qué tal estás? Tana, deberías quedarte en un lugar más seguro. Pueden aparecer arqueros en cualquier momento. Pero yo quiero estar cerca de ti. Me siento más seguro si estoy a tu lado, Efraín. Lo siento, pero si tengo que defenderme no podré protegerte. Debo concentrarme en mis enemigos. Por favor, Efraín, no me trates así. Me he entrenado con los mejores géneros de Pegaso de Efraín. ¡Sé luchar! Pero... Pero... Te pido disculpas por haberte seguido. Pero te aseguro que no solo una carga para ti. Me esforzaré. Así que te lo pido por favor. No me obligue a volver a la retaguardia. Tana. Está bien, si es lo que quieras, vendrás conmigo. Pues vale. A ver, ¿qué tal? La red chilea Renac. Espera un momento, Renac. ¡Lo que tú digas! ¿No puedes dejar de decirme lo que tú digas? ¿Tan desagradable es para ti al verme? Lo que pasa es que es difícil hacer mi trabajo con gente tan ruidosa cerca. ¿Ruidosa? ¡Qué maleducado! ¿No lo puedes decir de otra manera? ¡Qué bruto! Estaría mintiendo. Eres ruidosa. ¿Te has dado cuenta de que me acabas de gritar? ¿Gritar? ¿Yo? ¡Nunca grito! ¡Ah! ¡Ahora sí que te has pasado! Renac, no te olvides que tu prioridad absoluta es protegerme. Me parece que ya no es así. Esta gente respeta mis habilidades y balota mi destreza. Es cierto, admito que eres útil al grupo, pero no tienes ni idea de cómo tratar a una dama. Deberías aprender modales. ¿Quién está siendo maleducada ahora? Yo soy todo un caballero. Me han dicho que bailo muy bien, por ejemplo. ¿Tú sabes bailar? No sé si debería creerte. ¿No te crees que sepa bailar? Probamos cuando quieras. Venga, bájate del caballo si te atreves. ¿Qué? ¿Qué quieres que baile contigo? ¿No crees de verdad que bailaría con un plovello? No insistas. Nuestras posiciones son incompatibles. No es una cuestión de clase. Si quieres ver cómo baila, lo puedes. A menos que, claro, eres tú la que lo sabe bailar. Renac, te has propasado. De acuerdo, si eres capaz de dar calumnias, no me dejas selección. La próxima vez que nos encontremos, te pondré a prueba yo misma. No olvides que bailar con alguien de mi clase es caso en regalo para ti. Espero que vuestras agradecimiento y humilde en su misión. Joder. ¿Lo has entendido? Sí, sí, lo que tú digas, lo he entendido. Muy bien, te sugiero que empieces a enseñar en cuanto tengas momento. ¿Qué? ¿Enseñar? Ya haré que te tragas tus palabras la próxima vez que te vea. Estoy hablando a la princesa de Rausten, pero bueno, le da igual. Así que bueno, nos vemos ahora mismo. Te iba a decir en la siguiente parte. Nos vemos ahora mismo cuando cargue el segundo nivel. Hasta ahora. Vale, vamos allá con el segundo nivel. Vamos a empezar con esto de dos. A ver, no, Gastormund, apoyo. ¡Curman! Pero si es Arthur, ¿qué pasa? He estado pensando que puedo hacerme amigo de Gronkh. Quizás si le hago un regalo se ponga contento. ¿Quieres hacerle un regalo a Gronkh? Sí, es un amuleto de piedra de estrella. Según leyendo, lo que portan una piedra de estrella reciben favores de los cielos. En Renais es costumbre llevar amuletos como este, así que pensé... Entiendo. Pero esta amuleta es tuya, ¿no? No te preocupes por mí, Cormac. Rezo todos los días. No necesito favores. Entonces lo aceptaremos. ¡Mira qué regalo, Gronkh! Vale, Arthur, cuérgalo en su alforja. Me da miedo, pero lo intentaré. Bueno, aquí está la alforja. ¿Se lo pongo en esto? Vamos allá. Cormac, mira, Gronkh la lame la mano. Vaya, no está mal. No está nada mal, Arthur. Nunca le había leído la mano a nadie excepto a mí. ¿De verdad? Sí, y a mí me costó varios años. Me parece que contigo se lleva de pernas. Me alegro mucho. Parece que le gusta mi amuleto. A mí me parece que tú le gustas todavía más que ese amuleto. ¿En serio, Cormac? ¿Podría hablar con él de nuevo? Claro, estaremos encantados los dos. Vale, muy bien, vamos con estos dos. ¿Qué me interesaba? Los estudios de la amuleta antigua junto con el príncipe Lion investigamos sobre técnicas olvidadas hace mucho tiempo. Fuimos capaces de reproducir un fenómeno, pero durante poco tiempo. Me estoy yendo por las ramas. Lion y yo descubrimos una forma de leer el futuro. ¿Qué? ¿Podíais? ¿Podíais ver el futuro? ¿Es eso posible? ¿Qué magia sería capaz de hacer algo así? El tiempo es como un río. Fluye y nunca se detiene. Algunas perturbaciones bajan más rápido que por la corriente. Si eres capaz de ver el agua, puedes ver la corriente y las perturbaciones. Es posible, en general. Es posible y a veces es fácil. Piénsalo. Si supieras que va a llegar un ciclón, podrías evacuar la zona de paso. Si fueras capaz de ver lo que se acerca, podrías salvar muchas vidas. Lion nos explicó esto con verdadera alegría en la voz y en el corazón. Con su poder, al final, al fin, podría ser útil a los ciudadanos de grado. Seguimos investigando. Hubo ceremonias, rituales, horribles. Y al fin lo vimos. En poco tiempo, una desgracia terrible sabetería sobre grado. ¿Una desgracia? No, no se trata de este conflicto en el que estamos envueltos. Todavía no he llegado. Vimos grado. Vimos abrirse la tierra. Vimos morir a mucha gente. Vimos la forma en que... Vimos la forma que tomaba el futuro. ¿Qué? ¡Eso es imposible! He vivido muchos años y nunca he visto nada igual. ¡Jamás! No me sorprende que no me creas, general. Nosotros tampoco pudimos creerlo. Pudimos investigar de muchas formas. Le he dado a la vez sin querer, tío. Voy a parar y ahora vuelvo. Vale, lo he reseteado y voy a volver a leer esto, ¿vale? No sé dónde lo ejé más o menos. Pero supongo que sería por aquí. En ese desastre, grado sería destruido. Morirían muchísimos inocentes. Los primeros, al menos, no conocerían la lenta muerte del hambre. Por aquel entonces, el emperador falleció y Lion estaba desesperado. Se centró en las investigaciones y al poco tiempo descubrió la piedra oscura. ¿Qué ocurrió? ¿Fue entonces cuando se decidió invadir a Renaes? No lo sé. Solo la persona sabe la verdad. Yo te he contado todo lo que sé. ¿Quién es esa persona? ¿Lion? Supongo. Efraín, ¿te acuerdas de cuando nos conocimos? Sí, claro. Fue en el caso de Efraín, ¿verdad? No. Erika y yo fuimos a tu fiesta de cumpleaños. Me alegro de que te acuerdes. El rey Hyden estaba muy contento con nuestra visita. Creo que fue también la primera vez que vi a James. ¿Y qué te pareció el vestido que llevaba? Eh, lo siento, pero creo que no me fijé mucho en aquel día. Puede que no lo recuerde, pero en cuanto llegamos, James me retó un duelo. Acabamos lanzando unos flechazos durante la mitad de la fiesta. James me ganó. Hombre, si te pones a lanzar flechazos contra un alquero. ¿No recuerdas mi peinado? Me costó muchísimo hacerlo, era precioso. ¿Tu peinado? Eh, lo cierto es que después de los flechazos, James me retó un duelo con lanzas. Me parece que yo gané ese. Estoy seguro de que no te acuerdes de lo que te dije al final de la fiesta. James puede ser muy pesado. Después de los lanzas seguimos luchando. No me acuerdo bien, pero creo que... Solo te acuerdas de lo que hiciste con mi hermano. Yo te he dado exactamente igual, ¿no? No, no, no es verdad, es solo que... Bien, ¿por qué me preocupo por ti si te doy exactamente igual? Seguí jugando con mi hermano, no me hagas ni caso. ¡Dana, espera un momento, eh! ¡No te vayas! ¿Por qué se habrá enfadado? Porque te quiere, seguramente. Joder. Vaya, Renac, al fin nos encontramos. ¿Recuerdas nuestro trato? Princesa Rachel, claro que lo recuerdo, pero... ¿No crees que este no es un lugar adecuado para bailar? Deja de quejarte. Bailaremos aquí si yo... Si yo así lo quiero, señorito. ¿Empezamos, pues? ¿En serio? Aquí, esto es ridículo. De acuerdo, empecemos. Sí, sí, ya sé cómo va esto. Uno, dos, tres. Despacio. Despacio, despacio, rápido, rápido. Despacio, despacio. Parece que estás haciendo otra cosa, coño. Oh. Sí, sí. No está mal. No, sí. Muy bien. ¿Sabes bailar? Pues vale, irse de por ahí. Eres mucho mejor de lo que imaginé. Gracias. Mi padre era mercaderio y nos invitaban a muchos bailes. Mi trabajo era bailar con las mujeres y la hija de clientes y socios. Al final me empezó a gustar y poco a poco fui mejorando. Ah, sí, entiendo. Te lo tenías bien guardado. No bailas nada mal. Sin embargo, tus modales con las danas dejan bastante que desear. Bueno, no tengo mucho tiempo. Me piro. Hasta luego. Espera un segundo, Renac. No sé por qué, pero estoy disgustada. A saber por qué. Bueno, ahora nos vemos cuando cargue el tercer nivel. Hasta ahora. Vale, seguimos con la última tanda. Vamos al lío. Artur, te debo unas disculpas. ¿Qué pasa, Cormaz? ¿Que ha ocurrido algo? El amuleto que le diste a Gronk, un arquero nos atacó y lo rompió con un flechazo. Creo que ese amuleto fue lo único que detuvo la flecha. Nos salvó a Gronk y a mí. Si no hubiera estado ahí, yo no estaría contándote hasta ahora. Es una pena que se haya roto, pero me lo he dado de que funcionara. Rezaré para darle las gracias a la piedra por su protección. Te debemos una, Artur. Sé que no es un buen trato para ti, pero toma. ¿Qué es? Pero si es... Es una piedra, Weaver. ¿Una piedra, Weaver? ¿Una piedra, Weaver? ¿Eso vale algo? Mucho. ¿De dónde la has sacado? La tenía Gronk. No tenía ni idea de que era tan cara. Me imaginé que tú podrías decirme algo sobre ella. Y parece que no me equivoqué. Entonces es muy valiosa, ¿no? Pues es tuya. Quédatela. ¿Sí? Claro, no te importa, ¿verdad, Gronk? Gracias, muchas gracias. Con más, Gronk. Las piedras Weaver son como las piedras dragón, pero más raras. Los magos las buscan porque agudizan el control sobre la magia. Nadie sabe de dónde vienen y cómo encontrarlas. No hay más de unas pocas piedras en el mundo. Nunca pensé que vería una, y mucho menos que sería mía. Entonces, al final es un buen trato, ¿no? Sin duda, Gronk. Gronk, no sé cómo agradeceroslo. Habéis hecho realidad uno de mis sueños. Me alegro de haberte podido ayudarte. Arthur. Estoy impresionado con tener una. Por cierto, Gronk, ¿tú tienes algún sueño? ¿Algún sueño? Mi sueño es reparar todo el mal que ha hecho el grado hasta ahora. Quiero que mi país vuelva a ser un lugar próspero y en paz. Estoy seguro de que verás tu sueño hecho realidad, Gronk. De hecho, estamos luchando todos por él. Tú y Gronk habéis hecho realidad uno de mis sueños. Sabes que haré todo lo que pueda para que el tuyo se cumpla. Gronk tenía razón. Ese es un buen tipo, Arthur. Si conseguimos restaurar la paz, estarás invitado a mi país. Cuando venga, estoy seguro de que Gronk no le importará darte un paseo. Espero con impaciencia poder visitar grado en tiempos mejores. Pues venga, vamos con lo siguiente. Un apoyo curioso. La verdad, me ha gustado. Vale, a ver si te quedas ahí quieto ya, Gronk. Nol. ¿Eres tú, General Dessel? Pareces cansado, cansado y abatido. Bueno, entiendo que no estés de buen humor, pero tu estado en la guerra significa la muerte. Tienes razón. Puede que eso sea lo mejor. ¿Qué harás cuando acabe todo esto? No lo sé. He perdido mi camino. Lo mejor sería ver muertos ejecutados en la capital. Yo estudié energía oscura con el Príncipe Lion. Tenía un corazón muy bondadoso, se notaba. Era demasiado bueno. Soñaba con encontrar la felicidad para todos los ciudadanos de grado. Ahora el Príncipe Lion ya no está. Lo he perdido todo. A mí no me queda nada y tampoco encuentro mi camino. Somos muertos que llevan demasiado tiempo desenterrados. Nol. Puede que ya no veas el futuro, pero puedes buscar en tu pasado. Busca y aprende, y no lo olvides. ¿Qué es lo que te daba sentido en tu vida, Nol? ¿Y qué se lo ha quitado? Si sigues creyendo en lo que creías en grado, puedes darte otra oportunidad. Te la mereces. Puede que sintamos el peso de la vergüenza, pero todavía estamos vivos, amigo. General Duesel, no soy tan fuerte como tú. Sin embargo, puede que tengas razón. Yo también buscaré un nuevo camino. Uno que me lleve hasta los sueños que algún día tuve Príncipe Lion. Pues vale. Vale, Efraínita, no te ves. Hola, Efraín. ¿Descansamos un momento? ¿Estás de mejor humor hoy? ¿Por qué lo preguntas? Nada, nada, olvídalo. ¿Querías decirme algo? Erika, Erika me ha ayudado a preparar la comida. Tiene una pinta deliciosa. ¿Quieres comer conmigo? Nada, estamos en el campo de batalla. Está bien tomarse un descanso de vez en cuando, pero no hay que bajar la guardia. ¿Siempre eres así? ¿Tan formal y tan frío? Nada, ¿qué te pasa? Llevas un tiempo atuado de forma muy rara. Sí, es verdad, pero es por tu culpa, Efraín. Cada vez que intento hablarte, tú te mantienes distante. Por mucho que lo intentes, nunca te asincere a ver todo. Eso no es cierto. ¿Es por alguna razón? ¿Cómo? Lo que pasa es que nunca me haces caso. James te... James te... James, joder, Dios. Jamás estás fijado en mí. Eso me entristece. Lo único que quiero es acercarme a ti. Tana, sigues siendo una niña. Efraín, no me hables así. Era un cumplido. Eres inocente como una niña, lo que dices refleja esa pureza. Me alegra tener tu afecto. Efraín, ¿crees que podrás compartir más tiempo conmigo? Sí, claro. Pero no en medio del campo de batalla. La prioridad es terminar esta guerra. Vamos. Está bien. Luego nos vemos. Vale, creí que iban a acabar juntos, pero parece ser que realmente totalmente no. Vale, vamos a ver estos dos. ¿Sabes lo que...? ¿Sabes qué es de muy mala educación suspirar cuando ves a alguien, Renac? Puede que bailes bien, pero eso no contrasta tus malos modales. Deberías aprender de mí. Si te alegrases de verme, no suspirarías. Dime, Renac, ¿qué estarías feliz? ¿Feliz? A ver... Nunca lo había pensado. Supongo que el oro. El oro no. No, entonces si tuvieras oro serías feliz, ¿verdad? Bueno, si tienes suficiente oro puedes conseguir lo que quieras. Los mercenarios trabajan por su paga, por eso luchan. Los caballeros luchan porque cumplen una promesa, pero... También reciben una categoría social a cambio de cumplir con su deber. ¿Crees que consiguiendo las cosas que deseas serás feliz? ¿Por qué preguntas eso? En vez de lamentarte por lo que no tienes, podrías alegrarte por lo que tienes. Es importante saber valorarlo. ¿No te parece? Ese es el camino hacia la felicidad. Princesa de Rachel, sé que me dices esto con la mejor intención, pero esos consejos viniendo de alguien que lo tiene todo no valen mucho. Estos consejos no tienen nada que ver conmigo. Tú que necesidad tienes de fama o dinero, para eso estoy yo. Servirme debería ser tu mayor ambición y tu sueño más preciado. Vale, creo que ya empiezo a comprender de qué iba toda esta charla. Tienes una jefa adorable. Es el sueño de mucha gente. No creo que se pueda aspirar a una mayor felicitada. Siempre me pregunto cuándo te habrás hecho tan engreída. ¿Te quejas demasiado? Vamos, rena, que es hora 10, así que me procuro a no perderte. Princesa de Rachel, perfecto. La auténtica felicidad, ¿es esto la felicidad? Ya no sé nada. Pues ya está, chicos, acabaron los apoyos por hoy. Por aquí, en Corpolio, se despide vuestro presidente, el presidente de la comunidad de Corpolio, el señor 99, como bien sabéis. Y bueno, hasta la próxima, chicos.